¿Cómo le haces para mantenerte vigente, para mantenerte, para seguir evolucionando, para mantenerte relevante? Que hoy en día, que creo que es más difícil que nunca, por lo mismo de la apertura de las redes, la cultura de la cancelación, todos estos desmadres, ¿cómo le haces? ¿Y a dónde quieres llevar ahora tu carrera? Mira, a lo mejor hace dos años te hubiera contestado perfectamente a dónde quería llegar, porque a lo mejor estaba mi ego tan elevado que sabía a dónde quería estar y cómo le iba a hacer. Pero 2017, 2018 fueron años complicados para mí en temas de salud, tanto física como mental, que nos hizo tener que bajarle el ritmo de trabajo y me hizo darme cuenta que de nada servía hacer muchos eventos, hacer muchos shows, si no iba a poder disfrutarlo. Pasé por una etapa de ansiedad, de depresión, muy, muy fuerte en el 2017. Es un año que lo tengo ahí como, ah, no, sí pasaron cosas lindas en el 2017, pero las pequeñas cosas malas fueron muy malas. Ok. Y me abatieron física y emocionalmente. Y llegué a un punto en el que yo planeé mi retiro en el 2018. Le dije a Brian, necesito... ¿De plano? Sí, dije, ya no quiero hacer esto. Ya no quiero. Estoy mal, estoy mal en mi casa, estoy mal con mi familia, estoy mal de salud, estoy mal mentalmente. Esto ya no... Es negocio, pero no es bueno. Sí, me da lo mismo ya, mejor no hacer nada. Y yo te lo juro que sí lo pensé. Dije, creo que puedo vivir de hacer un eventito cada mes y, no sé, meter 200, 300 personas y con eso sobrevivir. Y lo que pueda hacer en YouTube. Ese era mi plan de trabajo para salir de esta. Y gracias a la terapia, gracias a los amigos que nunca me abandonaron, gracias a mi familia, que ahí debo echarle la culpa a mi esposa y a mis hijos que me levantaron de esa. Entendí que ya era momento también de disfrutarla. No voy a disfrutar nada en otra vida y no voy a disfrutar nada cuando me muera, ¿me entiendes? Entonces, hablé con Brian y le dije, teníamos escrito, tenía yo escrito, mejor dicho, un show para estrenar en el 2019 y lo cambié todo. Y le dije, escribí un nuevo show y quiero hacer este show, que es más personal, que es más franco, es más honesto. Y lo llamé payaso. Y ese show se volvió mi terapia, se volvió mi catarsis y me devolvió eso de que pueda ser otra vez divertido. Y empezamos a bajar la cantidad de shows para poder disfrutar de la gira. Porque hubo un momento en que antes viajábamos cinco o seis personas y luego dijimos, gastamos mucho dinero, necesitamos hacerlo más redituable. Y viajábamos una o dos personas y se volvió aburrido. Y se volvió un trabajo, se volvió algo que me estaba matando anímicamente. Y estoy seguro que muchos que escuchan esto van a decir, Franco, así son los trabajos. Si los trabajos te matan el alma y te matan el espíritu. Y digo, bien, pero a un comediante no se le puede morir el espíritu. Sí, porque no soy actor, hermano. Si yo fuera actor, podría subirme al escenario estando muerto por dentro. Pero la comedia tiene que estar viva desde dentro del comediante. Y yo estaba perdiendo eso. Quiero disfrutarla. Quiero pasármela bien. Digo, sí trabajo, sí cumplo con mis horarios. Pero también quiero poder jugar con mis amiguitos. Hey, esto es un pedacito del podcast de mentes. Puedes escucharlo completo en cualquier plataforma. Seguirnos en YouTube o darle clic aquí para ver el episodio completo.